La UNED ha presentado la trigésima edición de cursos de verano que se celebra entre el 24 de junio y el 27 de septiembre en diversas sedes repartidas por todo el país. Esta edición cuenta con una amplia programación para plantear los debates que hoy en día plantea la sociedad sobre los más diversos temas. Se pretende que la universidad y la sociedad hablen, planteen preguntas y sean capaces de ofrecer respuestas desde los ámbitos más especializados del conocimiento. Se ofrecen 160 cursos de 16 áreas temáticas para compartir ocio y cultura en más de 60 sedes, la mayoría lugares de interés turístico, cultural y patrimonial. Ahora nos vamos a centrar en una de estas áreas temáticas, ya que el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED nos hace una variada propuesta con temas interesantes en diferentes puntos del país. Nos acompañan los directores y profesores responsables de algunos de los cursos para invitarnos a participar si son de nuestro interés. Damos la bienvenida a Sara Sama, Fernando Monge y María García Alonso. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Radio Antropología o Antropología en la Radio. Como todos los años, en esta ocasión queremos presentaros los cursos de verano y animaros a participar en ellos. Son unos cursos de verano que realizamos y que proponemos desde el Departamento de Antropología, por lo tanto son cursos de antropología social y cultural de diversas temáticas. Hoy además tenemos con nosotros a María García Alonso, del Departamento de Antropología. Hola María. Hola, ¿qué tal? A Fernando Monge, director del Departamento y profesor de Antropología del Departamento de Antropología. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? Y entonces entre los tres tenemos ganas de animaros a participar en los cursos de verano. Comentaros que si os metéis en la página web veréis que hay unos 20 cursos de verano que tienen que ver con Antropología. Todos ellos son muy interesantes y están propuestos desde diversos departamentos. Los propuestos específicamente desde el Departamento de Antropología son cinco de los que os vamos a hablar con más detenimiento en los siguientes minutos y además veréis en esa misma página que tenéis formas de acceder a esos cursos tanto online como presencialmente en los distintos centros y en la web de la UNED y además una accesibilidad económica bastante interesante. Los cursos están muy bien de precio en relación con otros cursos de verano pero es que además hay un montón de becas a las que podéis acceder pues tanto si sois estudiantes de la UNED como antiguos estudiantes, estudiantes con discapacidad, víctimas de terrorismo, familias numerosas, el PAS, personas en situación de desempleo. Así que os animo a ver todos esos detalles también para participar en los cursos. Creemos que son una oportunidad de ver a profesoras y profesores del Departamento en acción, ver lo que hacemos no solamente cuando estamos en los foros o corrigiendo exámenes o publicando libros para los cursos sino también realizando nuestras investigaciones. Es además una ocasión también de estar juntos, de pasar unos días juntos en un lugar agradable, de conocer un centro asociado que generalmente no es con el que tenéis relación, de hacer otra serie de cosas y de abordar temas que normalmente no son visibles en los grados o en los másteres que usamos. Y si por cualquier cosa no se puede ir presencialmente siempre tienes esa posibilidad de cursarlos online, en directo o en diferido. Que es un formato muy interesante. Sí, además muchos de esos cursos cuentan con materiales audiovisuales, o sea se van a poner documentales y presencialmente también algunos de ellos como comentaremos ahora están acompañados de tanto partes más prácticas como actividades dentro de los lugares donde se desarrollan. Os comento los títulos que tenemos y luego vamos a hablar más despacio sobre ellos. Tenemos por ejemplo a cuerpo descubierto, miradas desde la antropología cultural que es el 1 de julio, que es online o presencial en Palma de Mallorca. Este es un curso muy interesante, se relaciona además con materia que damos en el grado de antropología y también en el máster en relación al cuerpo. Y es que propone que frente a las ideas más estáticas o más objetivadas de cuerpo, en este curso se intenta reflexionar sobre los otros cuerpos, sobre esas caras más ocultas y también ese cuerpo más dúctil, más maleable desde lo cultural y desde lo diverso. Ver cómo son esos otros cuerpos diferentes, no solamente lo visible sino lo no visible. Descubrir de qué se trata la alteridad o las alteridades corporales con ejemplos etnográficos e históricos en nuestro contexto y de otros muy alejados. Bueno, en este curso tenéis personas tan interesantes como Manuel Gutiérrez Estevez, el profesor Julián López García, Lorenzo Mariano Juárez, María Luisa González Saavedra, Margarita Barrera, Jorge Moreno y también un documental que es el otro cuerpo atlético, Mujeres Futbolistas en la Amazonia Ecuatoriana. Así que, bueno, es un sitio maravilloso también para un curso. Sin duda. Y os animamos a participar de este. Otro de los cursos súper interesantes que tenemos es el de postproducción etnográfica del campo al escritorio. En este caso es un curso en el que estamos también Fernando y yo, entre otros compañeros y compañeras, como Montse Cañedo, como Maricarmen Osuna, como Margarita del Olmo, como Alfredo Francesc. Y creo que no me salto a nadie. Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. Este es un curso que forma parte de una especie de trilogía de cursos que hemos hecho. Es el tercero. Todos intentan ir a lo que llamamos la cara B de la antropología o todos esos aspectos que tienen que ver con la práctica de la antropología. De algún modo es como en los antiguos DVDs que comprábamos, cómo se hace algo. Entonces, comenzamos en Pontevedra en el año 17 con un curso sobre la antropología en casa, trabajos sin exotismo. Nos fuimos al año siguiente, en el 18, a Plasencia a hacer un curso que era sobre trabajos de campo fallidos y fallos en el trabajo de campo, donde nos atrevimos a mostrar los batacazos que nos habíamos pegado intentando hacer determinados tipos de trabajos de campo etnográficos. Y este año, nuestra directora Carmen Osuna y Alfredo Frances nos han propuesto un tema que me parece que es atractivo por sí mismo, que sería postproducción etnográfica del campo al escritorio. ¿Qué ocurre cuando cerramos nuestras carpetas, nuestros cuadernos, aunamos nuestra documentación y nos encerramos en el escritorio a escribir? Y os intentamos mostrar desde distintas perspectivas y trabajos de profesores del departamento y de una investigadora del CSIC, pues qué ocurre en esa etapa, digamos de postproducción. Sí, hemos cogido prestado el término del medio audiovisual, de postproducción etnográfica, precisamente porque lo que queríamos era mostrar cómo seleccionamos los materiales, los analizamos, dependiendo del producto final en el que estamos trabajando. Y cómo en ese proceso no está todo súper claro, cómo nos encontramos con conflictos y cómo vamos dándoles forma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carmen Osuna, pues ella quiere abordar el tema del diario de campo, o sea, con qué se encontró a la hora de trabajar o postproducir su diario de campo. Y además, en el momento de estar todavía inmersa en el diario de campo, cuando le piden que haga una conferencia en Portugal y dice, ay, Dios mío, pero si todavía estoy aquí con el diario de campo, ¿cómo me pongo yo ahora a contar mis cosas cuando todavía estoy en el campo? Algo que también sucede, porque mientras estás haciendo trabajos de campo prolongado, al mismo tiempo también estás haciendo devoluciones y también estás elaborando material y cómo te enfrentas a eso, que es interesante. Yo creo que es muy interesante también un aspecto de todos los cursos de verano que surgen del departamento y es que mostramos las investigaciones que están en curso y que estamos haciendo. Y eso yo creo que es un aspecto muy importante que no se ve suficientemente, no se puede ver suficientemente reflejado en los grados o en el máster. Es un modo de mostraros eso. Es un modo también de que veáis qué líneas estamos persiguiendo para aquellas personas que estén interesadas en proseguir sus carreras académicas o de investigación o en ir hacia un doctorado. Pues es un modo también de conocernos y de ver qué posibilidades de enganchar con proyectos de investigación, con distintas líneas de cara al futuro. Yo creo que ese es un tema también que muchas veces no sabemos destacar, pero que es un camino que hay que señalar. Sí. Luego estaba el de Alfredo también, el trabajo de Alfredo, que es interesante en la cuestión del tiempo, ¿no? Aquí es importantísimo. Sin duda. El trabajo de Alfredo es bien curioso. Yo lo hemos podido discutir un poco de cómo lo iba preparando y tiene que ver con el tiempo y con una cuestión que últimamente además está apareciendo en los diarios, que tiene que ver con la imagen del Neandertal, el modo en que mostramos estas personas o antepasados nuestros o antepasados paralelos del pasado, de qué modo son mostrados y qué aprendemos de ese tipo de muestra, cómo ha evolucionado el modo de enseñar físicamente a estas personas de las que sabemos muy poco. Se me había olvidado comentar que además el trabajo de Carmen de Osuna tiene que ver con su investigación en la cárcel, en una prisión de mujeres que sigue vivo. Y entonces yo creo que también es un entorno atractivo e interesante para conocer, ¿no? Sí. Y luego está el de Margarita del Olmo, que también para la gente que está haciendo sus TFM y sus tesis doctorales es importante, ¿no? O sea, cómo se pasa, cómo dice el título de un tema aparentemente sin futuro, a una tesis doctoral y cómo afrontas esa dificultad, cómo comienzas con el planteamiento del tema y cómo eliges el lugar, cómo te pones en el análisis del material, etc. Este también me parece que es un caso interesante, porque tiene una dimensión autobiográfica importante, ¿no? Desde su inicio de carrera como becaria e investigadora en equipos del consejo, desde un momento en el que, desde un primer momento en el que su propuesta, y eso seguramente a muchos de los estudiantes que hay en la UNED les puede sonar, con una propuesta que en principio era tan peculiar que no era directamente apoyada, digamos, por los programas de investigación que existían y demás. O sea, empezar un poco desde la nada, ¿no? Y en la nada, en un mundo donde se estaban empezando a inventar las becas. Entonces, estamos hablando en el entorno del 92, antes del 92, unos cuantos años antes, donde pues estaban empezando a surgir algún tipo pequeño de financiación, nuevas becas, se estaban empezando a crear proyectos de investigación y cosas por el estilo. Y entonces, en este sentido, yo creo que puede ser una ponencia interesante, porque nos muestra una trayectoria y lo que significa desarrollar una trayectoria en condiciones que suelen ser difíciles. Y luego viene el tuyo, que también es curioso, ¿no? ¿Qué pasa con los materiales que se construyen paseando y en los cafés? Sí, normalmente soy visto como un antropólogo heterodoxo en el sentido de que me ven como muy cómodo, ¿no? Porque trabajo ámbitos urbanos que no son demasiado complicados en este momento. Y una parte de mi trabajo discurre en los cafés, donde además de tener mis entrevistas, en muchos casos, o reuniones con grupos de personas, pues también, y paseando, ¿no? Y cómo construyo textos a partir del paseo, cómo monto el material a partir del paseo y de los paseos, o cómo la gente del barrio me pasea a mí y me muestra el barrio tal como ella la ve, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de métodos utilizo? ¿Cómo recojo esa información? Y de qué modo la estructura del paseo me ayuda también a construir las estructuras de los textos que escribo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como a uno lo puramente teórico, ¿no? Eso es la construcción o la comprensión de la ciudad con lo que es la experiencia de la ciudad del día a día, ¿no? De nuestro paseo, de cómo cambia, de las fotos que hacemos, de las sensaciones que recibimos y cómo eso se convierte luego en papel. Bueno, y en mi caso he querido abordar el tema desde la antropología audiovisual y abordarlo desde una problemática que yo creo que pocas veces se menciona y es cómo nos organizamos con los recursos audiovisuales. Porque normalmente nos suele pasar, sobre todo a quienes no estamos formados en el medio audiovisual directamente, nos suele pasar que trabajamos de una manera muy caótica en cuanto a cómo organizamos las imágenes, donde siempre nos pasa eso de ¿dónde puse yo aquella toma que te acuerdas de esta foto que es que era la caña y me viene fenomenal para esto, pero ¿en qué carpeta la metí? O sea, nos suelen pasar este tipo de cosas porque pocas veces nos planteamos un trabajo audiovisual desde el principio en esos términos y la forma de organizarlo está muy basada en la forma escrita. Entonces, después nos encontramos con problemas a la hora de producir esa etnografía. Entonces, bueno, lo que yo voy a presentar parte de esa forma de trabajo a la que yo me he tenido que habituar a lo largo de un trabajo de campo, sobre todo en el entorno de la participación vecinal, en la apropiación de espacios, en los huertos comunitarios, y os mostraré cuáles han sido mis fallos y lo que he ido aprendiendo, porque creo que es precisamente cuando mostramos esos problemas a los que nos enfrentamos cuando más se aprende y cuando más se puede dar también a aprender. Entonces, abordaré el problema de para qué vamos a grabar, qué vamos a grabar, con quiénes y para qué nos va a servir luego, porque luego no nos va a servir absolutamente todo y esa producción audiovisual puede tener muchas otras vidas. Entonces, contemplarlo también en ese sentido. Y luego está el trabajo de Monse, que es súper interesante, porque ella va a hablar precisamente de qué pasa cuando el trabajo de campo se produce de forma común con un grupo de gente con la que te reúnes y con la que al final vas escribiendo a varias manos. Te reúnes además en un espacio informal. El MURE es un café en el que se juntaban este grupo de investigadores e investigadoras para trabajar sobre el botellón, que además desde el cual se produjeron diferentes materiales, desde una conferencia para el Congreso de los Diputados, hasta varios artículos, un libro, etc. Entonces, cómo fueron desarrollando formas de trabajo en común y de escritura en este proceso y de formas informales también. Así que yo creo que aborda muchas aristas de este proceso y problemáticas y va a ser divertido. Sí, además tiene, como solemos hacer siempre, un último día de debates y de mesas redondas donde os vamos a pedir a las personas que participen que aporten también sus propias perspectivas. Entonces, en ese sentido, también es un cierre del curso donde podemos adaptarnos más o podemos todos estar de algún modo presentes. Los que participéis en él, de algún modo también seréis protagonistas. Al menos, cuando menos, en la última sección, sino en todas, porque siempre suelen ser formatos muy abiertos, no están pensados como conferencias de los congresos ni como charlas magníficas y maravillosas cerradas donde todo está perfecto. Y en ese sentido, pues la frescura que ofrece un curso de verano no la puede ofrecer ningún otro formato. Bueno, decir que es en Mérida, que no lo habíamos dicho. Es en Mérida. De pequeño detalle. Y que al mismo tiempo creo que coincide con... Coincide con el inicio del Festival Internacional de Retro de Mérida. Sí. Con lo cual, pues ya no os podemos decir más. Ahí estamos. Bueno, el siguiente curso que nos parece que además es súper interesante es el de la SIDRA en Asturias, Cultura, Ciencia y Patrimonio. Este es un curso que dirige Montserrat Cañedo y en el que también, bueno, pues participan Juan Ángel de Conredondo, Luis Benito García Álvarez. Bueno, el anterior es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Luis Benito García Álvarez es profesor de Historia de Análisis Sociocultural en la Universidad de Oviedo. Marcos Miñarro Prado, que es doctor en Biología del Programa de Investigación en Fruticultura del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Tano Collada Salvador, licenciado en Etnología e Ingeniero Técnico Agrícola. Adolfo Villaverde Garrido, también técnico del Consejo Regulador de la ADOP de SIDRA Asturiana. Bueno, gente de diversos ámbitos, científico, técnico, relacionados con el patrimonio, escanciadores profesionales como Pablo Costales Meana y Susana Ovin Ania, que es escanciadora profesional también. Es un curso que, bueno, pues en este caso realmente tiene un sentido y una intención muy holista porque parte de entender la elaboración de la sidra y la creación del gusto de la sidra desde todo el proceso que tiene que ver con la manzana, la producción de la manzana como objeto no solamente natural, sino la construcción de esa naturalidad en términos científicos, en términos técnicos y luego cómo se desarrolla todo el proceso de producción de la sidra. Intentan de alguna manera imbricar en todo este proceso los conceptos de cultura y patrimonio desde el eje temático del gusto por la sidra y la exploración, como digo, de todos los procesos de construcción de la calidad y poniendo el foco también en todos los sentidos que engloban esta producción de la calidad y del gusto de la sidra. Es una visión relacional, procesual, multiagencial de la cultura de la sidra y una aproximación práctica a cómo se conforma el gusto de la sidra a partir de catas dirigidas de manzana y de sidra asturiana. O sea que vais a poder adentraros en los conocimientos y las prácticas vinculados a la cultura de la sidra, en aspectos culturales y patrimoniales, en prácticas concretas desplegadas por los actores en el cultivo del manzano, en la construcción de la calidad, de la denominación de origen, protegido de sidra asturia, sidra de asturies, y en la educación de los sentidos mediante las prácticas del análisis sensorial en una introducción a la cata de sidras asturianas. Así que os lo vais a pasar de maravilla. Podéis ir cualquier tipo de personas que tengan interés en iniciar o ampliar sus conocimientos sobre la cultura de la sidra en Asturias y bueno, pues vais a estar muy a gustito allí. Yo creo que es un curso además muy innovador en el sentido de que está integrando no solo lo que sería la antropología o está construido desde la antropología, sino que incluye todas las dimensiones del proceso de producción y de la construcción de la propia imagen de la sidra y el gusto por la sidra. Y en ese sentido creo que tiene una dimensión particularmente interesante cuando estamos pensando en todas las nuevos papeles que la antropología puede tener en el mundo que habitamos, que no solo son los habituales. Bueno, y yo creo que María, mejor que nadie, nos va a presentar todos los cursos que están en relación con el tema de la memoria y cuéntanos que tienen una pinta estupenda. Bueno, pues realmente este verano hay varias cosas, varias actividades dentro del departamento que tienen que ver con el tema de la memoria colectiva. Tenemos dos cursos de verano que hacemos en colaboración con el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos que también pertenece a la UNED y donde hay integrados varias personas del departamento. Pero también tenemos un congreso y un encuentro que os comentaré cuando terminemos de comentar estos cursos de verano. Como sabéis, pues al igual que comentaba antes Fernando, también nosotros todos los años intentamos reflexionar a través de un curso de verano sobre algún aspecto relacionado con la memoria colectiva. Este año tenemos, como os digo, dos cursos. Uno, Conflicto y memoria social desde la antropología, metodología y relatos. Entonces, entronca también con algo que decía Fernando antes, con la necesidad un poco de reflexionar sobre nuestro propio trabajo en una disciplina que tiene sus particularidades. El estudio de la memoria colectiva, sobre todo cuando tiene que ver con el conflicto, exige de nosotros unos determinados desafíos y también unos determinados abordajes. En este curso, que está dirigido por Julián López y Alfonso Villalta y que va a ser del 15 al 17 de julio en Valdepeñas, el nudo que une todas estas charlas, que también son un poco informales y que están bastante abiertas al debate, es qué instrumentos tenemos para trabajar con la memoria colectiva, qué interpretaciones podemos dar de los distintos instrumentos. O sea, en este curso vamos a trabajar desde cómo se puede investigar en un archivo militar o un archivo municipal sobre los temas relacionados con la memoria, cómo se puede enseñar la posguerra a los adolescentes, cómo se puede contar el pasado a gente que está ansiosa de buscar respuestas y la antropología en algunos casos puede orientar o puede darles algunas de estas respuestas. También presentamos algo que es un poco exótico dentro del panorama de la antropología, pero que es también una vía de trabajo. Presentamos un peritaje antropológico, lo presenta Pedro Tomé, que fue una de las personas que hizo este peritaje para el Tribunal de Estrasburgo. Es un peritaje relacionado con el caso de una persona que tenía parte de su familia trasladada forzadamente al Valle de los Caídos y se nos pidió a un grupo de antropólogos que hiciéramos un informe para dar argumentos de por qué en este momento y no en otros momentos se presentaba ese juicio en Estrasburgo. Esta va a ser también una de las charlas que vamos a tener en este curso de verano. También, por ejemplo, Yayo Aznar, que es la decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y Paco Ferrandiz del CSIC, van a dialogar sobre la posibilidad de hacer un centro de interpretación en el Valle de los Caídos, que es una cosa bastante actual, porque en el momento en el que estamos todavía no se sabe muy bien, es una patata caliente que hacer con ese edificio y todo lo que supone. También se va a analizar cómo se puede utilizar para el trabajo de campo y para la interpretación el cine documental sobre el pasado traumático en un mano a mano entre Francisco Alía, que es catedrático de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Jorge Moreno Andrés, que es investigador de la UNED. También abordamos los dilemas y los problemas que tienen que ver con el propio compromiso etnográfico a la hora de trabajar este tema de la memoria colectiva en momentos de conflicto. Y también cómo se pueden usar las cartas y los objetos como dispositivos de memoria y útiles para el análisis social. Aparte de las personas que he reseñado ya, dentro de este curso va a estar también Luis Francisco Pizarro Ruiz, que es un doctorando de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un docente que ha estado mucho tiempo en la enseñanza secundaria, el maestro Tomás Ballesteros, Gonzalo Ballesteros, que trabaja en comunicación audiovisual, y también Julián López García, Alfonso Villalta y yo misma. Hay otro curso que vamos a desarrollar entre el 3 y el 5 de julio, en Madrid, que lo dirigimos entre Jorge Moreno y yo misma, que se llama Memoria, Representación y Ritual, una perspectiva iberoamericana. Porque este tema de la memoria colectiva, digamos que tiene una larga tradición bibliográfica y de trabajo de campo, tanto en España como en América Latina. Entonces, este curso lo que intenta es ahondar en las distintas maneras en que ha sido representada la memoria para ser utilizada por distintos fines, tanto políticos como sociales, como artísticos, etc. En este curso hay profesores invitados de distintos países y que van a abordar temáticas relacionadas con sus investigaciones de carácter transnacional, pero fundamentalmente iberoamericano. Vamos a contar con la profesora Beatriz Nates Cruz, que es directora del Doctorado Internacional en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, en Colombia, que nos va a aportar las conclusiones de una investigación sobre la territorialización de la memoria. O sea, cómo uno de los aspectos de representación de la memoria colectiva en momentos de conflictos tiene que ver con el propio territorio, con el arraigo territorial. Yo voy a trabajar sobre un tema que últimamente estoy desarrollando y que tiene que ver con las representaciones de los nuevos santos que están surgiendo en Iberoamérica y en otras partes del mundo. Son nuevos beatos que están elevándose en los altares y que son personas que han sido fusiladas o han sido asesinadas en alguno de los conflictos del siglo XX. Entonces, esta manera también que está utilizando la Iglesia de reivindicar su propia memoria es algo que hay que poner sobre la mesa al hablar de estas representaciones rituales. También Carolina Espinosa, que es investigadora del Departamento de Antropología Social y Cultural, va a trabajar o va a hablaros sobre su trabajo sobre el exilio chileno, sobre cómo se representa el exilio chileno en España. Alfonso Villalta va a exponeros las estrategias de representación de los juicios sumarísimos en la posguerra, que realmente son toda una performance de lo que los estados representados en sus gobiernos quieren que ponen en juego en momentos en los que ha habido alguna guerra civil, etc. Julián López García va a exponernos las representaciones del conflicto en el eje cafetero de Colombia, en un trabajo reciente que ha estado realizando el año pasado. Contamos también con la presencia de Ana Longoni, que es la directora de actividades públicas y del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía, que ha trabajado mucho sobre los pañuelos, fotos, siluetas, máscaras y recursos creativos de los movimientos por derechos humanos en Argentina. Jorge Moreno va a trabajar sobre la utilización, la vida política y social de las fotografías realizadas en contextos de violencia política. Y por último, Adriana Vila, que es cineasta y antropóloga de la Universidad de Barcelona, va a trabajar o va a contarnos un poco cómo el cine doméstico se convierte en una representación de una ausencia cuando estamos hablando de personas que han desaparecido en conflictos, sobre todo en los conflictos del siglo XX. Además de estos dos cursos de verano, el día 24 de junio vamos a tener un encuentro en la UNED, en el Salón de Actos de la Facultad de Políticas y Sociología, entre las tres redes de memoria iberoamericana que existen ahora mismo. La Red Iberoamericana de Resistencia y Memoria, la Red de Estudios de Memoria, la RIEMS, y el Memorial, que es la parte dedicada a América Latina de una organización bastante grande, que es la Asociación de Estudios de Memoria Internacional. Estaremos todo el día, el día 24, debatiendo sobre los problemas éticos que tiene el trabajo de campo y la investigación en estos temas de memoria colectiva, sobre todo cuando ésta se produce en contextos de militancia. Es muy común, y en estos dos cursos que os presentamos aparece frecuentemente, pero es verdaderamente común, el que sean personas militantes las que se encarguen de hacer estudios de memoria de sus propios colectivos. Y esto supone un dilema que yo creo que merece una reflexión, porque en estos casos, la objetividad, que siempre es muy difícil y a veces ni siquiera es deseable en antropología, en estos casos se convierte en algo claramente imposible. Y muchas veces el investigador, que se acerca a estas investigaciones porque tiene una ideología afín, se encuentra metido en una especie de telaraña entre qué tipo de resultados debe dar, cuando estos resultados a lo mejor van en contra de lo que podría ser el movimiento en el que esa persona se integra. Por último, comentaros que también va a haber un gran congreso de esa Asociación Internacional de Estudios de Memoria que se va a llevar a cabo entre los días 25 y 28 de junio. También la UNED participa junto con la Universidad Complutense, el CESIC y otras organizaciones en su puesta en marcha. Digamos que su sede en este caso será en la Facultad de Filología de la Complutense, pero como en el caso de los cursos de verano pondremos información tanto del encuentro de las tres redes en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, como del otro, para que tengáis información suficiente por si queréis asistir. Como veis, tenemos una serie de cursos interesantísimos a los que podéis ir y en los que podéis participar. Como decíamos, una oportunidad estupenda para tener de cerca no solamente las investigaciones, los procesos de trabajo, sino también las personas que los producen, que los llevan a cabo desde distintos ámbitos, además desde nuestro Departamento de Antropología Social y Cultural. Os recuerdo entonces cuáles son estos cursos, sus fechas y sus lugares, para que los tengáis presentes en vuestro programa de verano. Uno de ellos es A Cuerpo Descubierto, miradas desde la Antropología Cultural. Empieza el 1 de julio, es online o presencial, y es en las Islas Baleares. Otro de ellos, también el 1 de julio, online o presencial, postproducción etnográfica del campo al escritorio, es en Mérida. Después, ya a partir del 3 de julio, el mismo 3 de julio empieza online y presencial, memoria, representación y ritual, una perspectiva iberoamericana en Madrid, en la sede de Gregorio Marañón, en el centro de la ciudad. Después, tenéis conflicto y memoria social, desde la Antropología, metodologías y relatos, desde el 15 de julio, que podéis asistir a él en Ciudad Real, en Valdepeñas, y también online. Y, finalmente, la sidra en Asturias, Cultura, Ciencia y Patrimonio, el 17 de julio, online o presencial en Asturias, en Gijón. Así que, bueno, como veréis, tenéis una agenda muy completa. Sí, además, acabando con la sidra, que me parece perfecto. Es un buen cierre. En Gijón, si lo llegamos a hacer a posta, no nos sale mejor. Vale, pues no os olvides también de los congresos que ha estado comentando María, si estáis interesados en estos temas de memoria y conflicto. Y os esperamos a todas y a todos. Gracias a ti, María, y a ti, Fernando, por haber venido a la radio una vez más. A vosotros. Bueno, gracias a vosotros. Y nos vemos en algún lugar de España. En algún lugar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!